A sus 30 años crea proyectos de energía fotovoltaica que mejoran la calidad del aire y aceleran la transición energética. Tal es el caso de Luis Plata Cavazos, ingeniero industrial por la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien decidió crear la empresa Girasolve Energy para realizar proyectos de energía fotovoltaica y así acelerar la descarbonización de la electricidad. Girasolve Energy crea proyectos fotovoltaicos desde cero. Por ejemplo, hay empresas que no tienen espacio en su tejado para instalar las placas, entonces se crean estacionamientos solares que dan sombra a los automóviles y generan electricidad para todos. La energía solar reduce la factura eléctrica de las compañías y los particulares que recurren a esta empresa para disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Con proyectos fotovoltaicos en todo México y en Estados Unidos, la compañía de Plata ha instalado más de 8 mil placas solares que ahorran dinero y emisiones de gases de efecto invernadero. El futuro de la compañía pasa por expandir sus sistemas fotovoltaicos en distintos países para evitar que se libere la mayor cantidad posible de gases de efecto invernadero que amenazan nuestra forma de vida. Plata Cavazos ha encontrado en la energía eléctrica limpia el instrumento para aportar bienestar social, pues a través de su proyecto Iluminemos México ilumina escuelas rurales con paneles solares y baterías. Visionario, este joven ya emprende acciones contra el cambio climático porque el tiempo se agotó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!